Bueno pues amigos, aquí miren, así nos ganamos el día, ¿verdad? En un par de horas, pues ya uno viene, hace una cosa, hace otra, pues ahorita lo que hicimos fue venir y darles comida a los pescaditos y ahí están ya comiendo, miren, ahí están los pescaditos comiendo y de ahí sucesivamente, pues esto es algo que yo se los recomiendo a varios, porque una es que uno ya puede el resto del día dedicarse a otras cosas, al cultivo, a varias labores ahí, no solo en algo y ya, pues ya uno ya está ganando a la vez, ¿verdad? Y aquí nos acompaña Rosy, que ella es la que nos va a estar mostrando ahí, la medida en sí, nosotros es de comida, pues tres cuartos de huacal por animal, ¿verdad? Al cochito, al barraquito se le da medio, ya uno ya viene, eso es, hace lo de casi de una libra, ¿verdad? Ya solo pasamos y venimos y aquí, aquí hay una palomita que siempre está, ahí viene a comer ella, acá y aquí ya solo se le deja caer, ya va la número uno, ya viene y come, tranquila, ¿verdad? Aquí se vienen varios pajaritos a comer y a ver que cachan, así es que ahorita le vamos a poner comida a ella para que coma y se alimente, ella ya sabe, miren, ahí viene todas las mañanas a ver que consigue ya, ella ya vino a comer y ahí está, y entonces seguimos aquí con los cerdos, ya vienen los cerdos, ya ya se le dio la otra, y aquí se le va a dar a la otra, y así sucedidamente, acá hay quien tiene su espacio, ahí puede dormir, descansar, y aquí va el barraquito que ya va engordando, ya va creciendo este lo tenemos ahí con la vida buena, también come, y aquí están las otras dos cochitas, o cerditas hola muchachas, hola hola, ¿cómo están? ya vienen, se les da regadito para que ellas coman, están juntas ya ahorita, si se, mañana que se lleven las otras dos, pues ya venimos y, pum, las ingresamos para aquel lado de allá, y ya se quedan, ahí cada quien va a comer su comida, su ración, ya no, hay una que coma mamás o algo, nada, así se ven, bien bonitas, bueno, allá se fue la muchacha, como se llama, ella es la que nos graba, ahí atrás de cámara, pero le da vergüenza, dice, salir, y ahorita pues salió, ahí está, este cabrón, cuando nos diga a llenarse, olvídense, va a ser un gran cerdo, ahí está el, la cerdita esta, aquí hay otra, miren, que lujo de espalda, tamaño y todo, aquí está esta otra, y aquí está otra, y ahí está la palomita comiendo, miren, esas pobrecitas, las va a llenar, ahí están, así que, así las miran a toditas, aquí ven, y, esto es lo que se les da de comer a las animalitas, ya, esto es algo extra, verdad, muchos dirán, pero eso no da, pero es más peor de no tener nada, porque uno se gasta el dinero en cualquier cosa, mientras que aquí ellas chían, le piden comida, y uno tiene que ver qué se hace, verdad, porque hay que darles, para que de veras podamos sacar lo que queremos sacar, verdad, entonces, ya aquí ya estamos, ya, Rosy anda revisando, que todas estén comiendo bien, ¿cómo las vio? ¿Cómo en calidad, va? En calidad, está buena, Eso está bueno, Ajá, ya están bien gorditas, y, pues ahí, miren, amigos, ahí tenemos todas estas cerditas, verdad, Hola, ¿qué tal a todos ahí? Ahí están las, las cerditas, estas en sí, nos las dieron de 21 días, 21 días, hagan de cuenta que nos las vamos a traer el primero, 21 más, dos meses que cumplen, serían 60 días, en los dos meses, ¿verdad? más 21 serían 81 días, tienen un promedio, ya casi de 90 días, y ya agarraron la gordura de, como entre 140 a 160, es el promedio que tienen de peso, ¿verdad? Entonces, ya cuando llegan ya a 225, 250 libras, ellas se disponen, o si no, llegan a los seis meses, y ellas se disponen, empiezan a disponerse, a veces hay unas que son antes, hay otras tardadas, porque, entre ustedes saben, que entre más del caja, menos se van a disponer, ¿verdad? Mientras están más vitaminadas, pues van a disponerse más, más, luego, ahí estamos, y espero que les guste, ¿verdad? Todo esto, lo que hacemos, y a la vez, pues, estaremos subiendo videos, porque estuvimos un poco parados, ahí sin subir, porque no nos, no nos quedaba tiempo, y la otra que estaban, los mero así, asustadones, porque, teníamos que ajustarle un dinero al don, al del camión, entonces nos tocó que, meterle duro, duro, eh, fuimos dos veces al petén, ya no la pudimos grabar, eh, ahí, este, este Ruiz, ¿verdad? Él se va a dar cuenta, que, se dio cuenta que, que fuimos al petén, el otro amigo, ya de, fuimos a, a las cruces, de las cruces, fuimos a, al naranjo, fuimos a Betel, y ahí nos fuimos a Melchor, a Melchor anduvimos en dos puntos, en el camión, y gracias a Dios, dio, dio a aquello de que, aguantó el camioncito, fuimos y regresamos, y todo, y ahí nos fuimos en el carro, en el carro blanco, también, a dejar Cuba 22, al petén, todo eso, ahí anduvimos, y, también pasamos a, a este lugar de, Toptún, ahí también ellos, todos, ahí dirán en los comentarios, y van a ver el video, que allá estuvimos, y todo es porque, teníamos que sacar, y ganar unos centavos, para lo que es, el enganche del camión, y gracias a Dios, pues nos lo dieron por pagos, y ahí vamos a estar luchando, para, pagarlo, y le agradezco mucho, al señorón, este, suscriptor, que me lo dijo, a por pagos, para poder, hacer unos cosas, verdad, y, primeramente, ellos vamos a salir adelante, en equipo, todo sale bien, y así es que, ahí estamos, ya ahí, ya estamos llenando, lo que es la, la pecera, y, y ya, pues, así es como, nos ganamos, el, el día, verdad ustedes, día, 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 porque, ahorita tempranito, los buenos que me dicen, si se dieron cuenta, fue, una hora de dedicación, de lavar los cerdos, encender la bomba, pasar tirándole, los, la comidita a ellos, venir, y pum, tirarle la comida, a los, a los cerdos, y bueno, pues, hacer otro trabajo, entonces, siempre, irnos coordinando, uno con otro, y para todos, ir caminando, verdad, ahorita, lo que vamos a ir a hacer, eh, y en la pura mañanita, ahí, tal vez, si vieron ese video, que ya salió, estuvimos tomando leche, con miel, ahí, donde están las vacas, fuimos a ver el ordeño, fuimos a ver la cuba, y todas las cositas, uno, queriendo, todo lo hace rápido, verdad, eso es día a día, y así, hay una entradita, en cada, en cada espacio, verdad, eh, también, también queremos ver, incorporamos las gallinas ponedoras, para, también, es otra entrada, ustedes dirán, que no son cantidades grandes, las que tenemos, por qué, porque no tenemos suficiente capital, pero, si tenemos donde entretenernos, y de donde salir, y comer día a día, con día, verdad, así es que, también ustedes lo pueden hacer, lo pueden hacer, es una media manzana, no lo puede, no es necesidad, que tengan un terrenal, grande, grande, porque ustedes saben, que el querer es poder, y así vamos, poco a poco, así es que, nos vamos, verdad, también se me olvidaba algo, quería enseñarles esto, miren, también tenemos esto, ve, ahí tenemos, poitos de engorde, que ahí salen gallinas, o hembritas, y todo, aquí en estas jaulitas, miren, si se, pueden dar ahí, a ver, en cada cuadrito, tenemos siete poitos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, miren, ya van creciendo, como les digo, el que quiere salir adelante, pues, él lucha, verdad, y el que no, pues, él pide, y ahí está jodido, es mejor trabajar, y no pedirlo a ustedes, que si lo pueden ayudar a uno, en, en darle trabajo, buenísimo, ustedes, ahí, yo eso les digo, el que le da trabajo, uno le da vida, y gracias a todas las personas, que nos han dado trabajo, que así vamos poco a poco, miren, ahí van los pollitos, creciendo, creciendo, y creciendo, tenemos catorce pollos ahí, catorce, así es, como están, y todos aquellos, pues, irán, les voy a contar rapidito, rapidito, una inversión de estos, una jaulita de estas, les está costando, 200 quetzales, cada pollito, cuesta, 6 quetzales, y a la larga, usted los va cosechando, lo que es caro, son estos comederos, miren, son 35 quetzales, lo que vale cada comedero, pero para eso, y los bebederos, valen igual, pero para que va a gastar uno, si en un hueca le vale un quetzal, el otro hueca le vale otro quetzal, y una tapadera, y una cubeta, que ya no sirve, y ahí se les da la comida, ahí, y ya uno se ahorra bastante, verdad, y al final de tanto, la ventaja de un animal de estos, ya cuando están grandes, grandes, le dan 100 quetzales a uno, por una gallina, que hay lugares, que se las dan hasta en 125, entonces yo tengo 14, que yo sé que a la hora de, llegarlos a grandes, que es mi esposa, la que los cuida y todo, entonces ya hay dinero ahí, verdad, hagan sus cuentas, entonces es cuestión de luchar uno, verdad ustedes, no es de quedarse dormido, así que bendiciones a todos, y gracias por ver nuestros videos, y ver nuestro canal, y así que, saldremos adelante juntos todos, verdad, gracias por suscribirse, siempre denle like, y adiós, y así que, y así que, Gracias.